Se está calentando la contienda de los republicanos por la nominación al Senado de Utah. Mitt Romney es considerado el favorito, pero Mike Kennedy recibió la mayoría del voto durante la convención republicana. Hoy se reveló que Kennedy tiene un valor de 2 millones de dólares, aunque Romney cuenta con una fortuna de 270 millones de dólares. Recordamos también que Kennedy es doctor y abogado, actualmente sirviendo como miembro de la Cámara de Representantes en el Estado de Utah. Los aspirantes se enfrentarán en las elecciones primarias de junio y el ganador continuará a las elecciones de noviembre contra el candidato demócrata.